muy buenas que tal estais bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con las misiones principales vamos a seguir con Sainte Rowe lea de humo, let's go, tiro nada, paso ahí voy en pelotas por ahí una parte de la acción, vamos a poner activo, let's go, vámonos vámosle, vamos a robar el primer vehiculito guapo que pegamos te reviento perro nitros quemados por completo tenemos nitros de cuando no se vea ni que había nitros chaval vale, vamos a hacer dos o tres misiones dos misiones más o menos por vídeo ¿qué pasa? bueno, después de ese tiempo de desmadre de la hostia de los pantero cuando vi la vida pasar ante mis ojos, empecé a pensar en la jubilación anticipada con mi ahorro compré un solar vacío, estoy intentando abrir mi propio de ayer el problema es que el grupo de estos idol anarquistas se han hecho con mi cargamento ok un porcentaje me apunto, vamos a ver dónde vamos este no quiero tío me gusta más este que probablemente llegue antes una racha de casi choques vamos a intentar hacerlas Vamos a hacer la racha de casi choques No me va a contar, ¿no? No, da igual, lo dejamos para después Ve al campamento de Idol Pero yo aquí me voy a intentar bajar, venga ¿Puedo entrar en plan? Pensaba que me iban a mirar Vale La máscara de serpiente La tarde, ¿no? ¿Qué paranoia, tío? Voy a hacer la graneta hasta que la peña se agude Encuentro a Martin sacudiendo la cabeza Vale, este es este, ¿no? Me ha creado un bot que pirata las neveras con wifi Pero si te gusta lo de cosas reales Habla con Timmy Cerca de su moto No hay aquí una fucking moto Vamos a robar al ladrón ¿Las luces me están iluminando por casualidad el camino? No ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo aquí? He oído que tienes algunas partes de la auto Que esperaba, uh, de deslizarte ¡Vamos! Lo que es, ellos pertenecen a uno de los chicos Que te dicen que te luchas Así que no hay ni los chicos Solo idó Y herramientas de asistencia ¿Dónde va? ¿Y hasta aquí la serpiente? Me asustó, joder. Vale, roba el bug, ¡let's go! Tengo que irse. Mostrar cable guía. Ah, el contenedor, joder, vale. Vale, 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 tío, que mal estaba explicado, joder. Vale, hay un trofeo que es llevarme puesto a un nota, que podría hacerlo. Pero tiene que ser una persona, tío. A ver si puedo hacer ese logro. Tengo que encontrarme una persona y... Pero bueno, ahora mismo difícilmente puedo... Aquí, 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 aquí. Parece que no me lo ha contado por algún motivo. No sé si era más o sea de mi propio coche en vez de un coche robado, tío. Y, ahí, ahí, ahí. Y, ahí... Y, ahí, 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 ahí se te va a la olla. WTF Vale, hay que acabar con los idols, ¿no? Vale, pero tengo que acabar bajándome del coche Ahora sí, voy a la demolición, vale Vale, le queda uno, ¿no? No, queda uno, no, queda uno poco Es que no me he dejado bajar el medrecoche, tío Y realmente Ahora sí, joder, antes no me ha dejado, tío Vale, listo Hostia, puta, lo has conseguido Lo construir me traeré por fin Yo siempre cumplo Derrotar a los idols, vale WTF, que van todos a por él ¿Cómo van todos a por él? Vaya lauki Oh, WTF Pero por qué viene tanta gente, tío La banda sonora del juego Es guapísima, ¿eh? Voy a ir haciendo ejecuciones siempre que pueda No vaya a checa ya que hay que hacer los números de ejecuciones para el platino Ahí lo llevo Vale, ya está, ¿no? Perfecto Uff, menos mal que se acabó Gracias por salvar mi negocio Y por el porcentaje A los que necesito construir el taller ¿Haz algo, tío? Haz algo, bro Ya lo tiene hecho Aquí podremos, imagino, mejorar los vehículos y eso, ¿no? Sí, está claro Aquí toca Aquí podemos mejorar Una parte de la acción Misión completada Perfecto Casco Danubi Oh, qué guapo el casco Danubi, tío Vale, aplicación de transferencia de efectivo Personalización de vehículo Y vamos a la siguiente Misión, ¿no? Subida de nivel, nivel de 4 Aquí tengo el taller Mina de proximidad, qué bueno Habilidad Mina de proximidad Vale, vamos a Misión El principio de Peter Dos mil y pico, chaval Vale, yo creo que la moto me guardará Aquí los casi choque tienen que ser con Los casi choque tienen que ser con Nunca mejor dicho, con el coche Mira, ya que estoy aquí Voy a hacer una foto Si recuerdo cómo era Vale Si recuerdo cómo era, vale Vale Vámonos Hay un viaje de píldoras y fotos No voy a hacerlas todas Ya iré haciendo un poquito de limpieza Para el platino Golpe, vándalo Bueno, no sé por qué me están explicando El tutorial de nuevo Cuando ya eso del golpe van a los los Sabíamos WTF ¿Qué es eso, loco? ¿Qué haces, loco? Ay, mi madre Hostia, vaya bugazo ha cogido eso ahí Vale Vale, vamos a Voy a ganar tiempo A ver si se quiere bajar, es claro Ojo que lo mismo no llego tanto como yo pensaba Me toco Me toco Abroceamiento Con la carga del remor que vale Lo que hace, loco, ya tengo esa misión hecha también ¿Qué hace, loco? Bájate Vale Pues vamos a por la segunda misión del vídeo Bien, esta noche es importante Así que os quito con el cargador Vale Yo voy a ver con el boss Antonio El discurso se va a cerrar El equipo de Antonio El equipo de Antonio El equipo de Antonio ¿Cómo está quedando? Uh, bien Oh, yo veo eso No, 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 no Relax Y, por supuesto Gracias a cada uno de ustedes Tus donaciones a la noche van a beneficiar el esfuerzo internacional para acabar el tráfico de las antiguas ¿Qué tal va la mirada? Pero no veo a nuestro invitado de honor ¿Dónde está mi codice? ¿Dónde está mi codice? Eso es lo que me gusta escuchar ¿Has conocido a Myra Starr? Ella está en la board de directores ¿Cómo estás, ma'am? Sí, ¿qué tal no has de ático? Eso lo dicen en mi identidad Vaya, con talento y confianza Me recuerda a mí de joven Bueno, ¿qué tal si lo celebramos? Vaya, por algo para beber ¿Qué es lo que hace? No se ve estando de servicio Sigo órdenes Cuidado, a un antiguo solo le importan los resultados ¿Pero bebo o no bebo, loco? ¿Y tú qué haces bebiendo trabajando? Te mato, ¿eh? Los panteros ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí, estoy en el camino de la puerta Me llamé más rápido, pero no estaba solo ¿Qué? ¿Cuándo? Nina, salte tu teléfono Vamos a ir ¿Qué? ¡Fuck! ¿Qué? ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Estás bien? ¿Estás feliz de tener esa bebida ahora? Tal vez No, no, no No, no No, no No, no No, no Madre mía, vaya bestia ese ¿Hay más gente o no? Sí, sí, hay más gente Toda la cabeza ¿Pero qué haces, loco? Si te estoy reventando la cabeza ¿Pero qué haces, loco? No, no 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 Vale, estamos ya ¿Qué caos, loco? ¿Qué cachones parecido de Santo y Lesso? ¿Os ha ido a darme idea para salvarlos de vosotros mismos? pero los panteros acaban de responderme, los panteros y los idol no trabajan juntos somos los idols ya que hay granos Tiene que haber alguien abajo, ¿no? Vale, queda uno más que acabo de verlo ahí detrás. No, está arriba, ¿no? Sí. Ah, no, en la salida. Fíjate, fíjate el guardia, fíjate, fíjate el notable. Vale, listo listo. Vámonos. Corre, crack. Vale, no ha cajón, no ha visto la cabeza volada. ¿Se abre o no? ¿Verdad? Ahora sí. Seguro que hay un logro de matar a X enemigos empujándolo con la granada esa de cuerpo a cuerpo o algo así. Vale, estoy aquí. Activa eso. Ah, y ahora tengo yo que protegerlo. What the fuck? Ah, pero tengo que estar yo dentro... Vale, 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 lo pillo. Es una escolta, tengo que estar dentro de la zona. Tengo que estar dentro de la escolta, digamos. Vale, falta uno más, pero tiene que estar abajo. Sí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? La puerta está bloqueada, necesito algo con que reventarlo Registra la sala El cañón está claro Tiene que ser un cañón pero tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Pero dónde o cómo se activa, tío? No entiendo nada, tío Vale, ahora sí, pero no Es falsa, ¿vale? Ah, aquí está, tío ¿Qué diablos? Claro, es el cañón lo que yo tenía pensado Ahora sí Ah Hostia, chaval, ¿qué hay liada ahí? Claro, pero aquí están todos Tengo que ir subiendo Me da igual los hípicos vayan cayendo, creo, imagino ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Yo le he pegado Vale, yo creo que sí Vale, Sanchez muere ya, madre mía. Tremendos combos. Vale, vámonos. ¿Podemos dejar a los enemigos detrás? Los estoy inventando porque me dan experiencia, pero los puedo ir dejando detrás. Vale. Cogí la metralleta, aquí está. Vale, cuadrado. Vale, destruyo la puerta. Y ahora a reventar. No he interactuado, ahora sí. Me encanta la banda sonora, ahí la banda sonora es brutal, ¿eh? Vale, le estaba diciendo arriba que hay nuevas mejoras. Conforme evolucione el personaje. Lo sé. El nivel 15 creo que es el máximo para desbloquear todas las mejoras. Vale, ya está, ¿no? Sí. Limpieza en el pasillo 7. No. 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 awy harassment panel少 ini. Informe de productividad. Vamos a salir de la cama, ¿no? ¿Qué sonido de la puta cama? ¡Qué bueno, joder! Vale, por aquí no hay nada que interactuar, ¿no? Lo de la cocina, ¿no? Vamos a hacer lo de la cocina. Vale, quiero llenar el vacío con comida. Vamos a comer algo de la nevera. No hay nada en la nevera, claro, no hay pasta. A ver si ahora tampoco va a funcionar. No hay nada en el tozador, compadre. Tostada, le pegará un puñadazo, ¿no? No hay nada en el tozador, no hay nada en el tozador, no hay nada en el tozador. No hay nada en el tozador, no hay nada en el tozador, no hay nada en el tozador. Pero he estado salvando lo mejor por último. Los judíos 3000. Los judíos que tenía uno de estos. No había necesitado enviarla para ayudar a los que se lesen. ¿Cuántos guantes te compaste? No suficiente. Hey, Sergio nos ha contado. Tiene que estar bastante guantes. Sí. Estarán preparados a atacar a los parte de la idol. No me odiaría ser los de la idol ahora mismo. Todos en esa parte probablemente van a ser matados. Pero debe ser Kevin Eli. Sí. ¡Oh, Dios mío! Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí que hemos hecho ya. No vienen, ¿no? No vienen. No se preocupen, hombre. No me preocupes. Me están totalmente guantes. Están los ídol y encima son los DJs, puedes ligar la G paraísima Y ahora los panteros han ido a donde los ídol No creo que sea Espero que no vaya a morir Espero que no vaya a morir Así que vamos a dejarlo por aquí gente, hemos hecho dos misiones Más o menos vamos a tener dos misiones por vídeo Espero que os haya gustado, si os ha gustado que os deis a like, a compartir y a suscribirse Es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias!